Hola amigos, muchas gracias y bienvenidos a la sección de los más buscados aquí en Noticias 360 con nosotros como en todos los miércoles se encuentra el Teniente Raúl Endegrón el Director de Arrestos Especiales y Extradiciones y el compañero Lester Pérez también en esta sección que, bienvenido, perdón en esta sección que es muy especial en el sentido de que hemos logrado ¿Verdad Teniente? Hemos logrado sacar de la calle a individuos altamente peligrosos gracias a la cooperación de ustedes, el pueblo de Puerto Rico y el trabajo arduo que han hecho los compañeros de Arrestos de Tradiciones Teniente, ¿de quién vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de Alfredo Vázquez Severino, de 31 años de edad del barrio Obrero, en San Juan mismo tiene una orden de arresto bastante importante que el compañero Lester va a estar abundando más sobre él ¿Qué hizo este individuo? Pues mira, si estamos hablando de Alfredo Vázquez Severino de 31 años de edad, mejor conocido como Chimbala esta persona es de Barrio Obrero, Santurce actualmente esta persona posee una orden de arresto en su contra con una fianza de 1.250.000 dólares tanto por múltiples violaciones a la ley tanto como asesinato en primer grado ley de armas y intimidación a testigos esta persona, esto es para unos hechos que se montan el pasado 9 de diciembre del 2019 a eso de la 1 de la mañana esta persona se encontraba cerca de la avenida Borinquen y esquina avenida Nin en Barrio Obrero y no es hasta que se percatan que se encuentre la persona Ángel Sánchez García de 22 años de edad y sin lidiar ningún tipo de palabra utilizando un arma de fuego le proporcionó múltiples disparos cazándole la muerte a esta persona es por tal razón que consideramos esta persona armada y sumamente peligrosa y exhortamos a la ciudadanía de tener cualquier tipo de información que nos lleva a la captura de esta persona de que se comuniquen con nosotros estrictamente confidencial al 787-7930457 Bueno, vamos a ver la cara de este individuo para que aquellas personas que estén viéndonos ahora mismo por WIPR en las redes sociales en su computadora en su teléfono celular este es Alfredo Vázquez Severino es de 31 años su estatura 5'9 pesa unas 175 libras aproximadamente de testrigueña ojos y cabello negro cabello escaso pero ustedes saben que estas personas a veces se dejan el cabello crecer o se lo tiñen pero vean ustedes bien su físico sus rasgos es importante que se logre el arresto de Chimbala ok es importante Teniente ¿a qué número telefónico pueden llamar confidencialmente? 24 horas al día 7 días a la semana 787-7930457 totalmente confidencial y lo vamos a arrestar y se va fuera de Puerto Rico lo vamos a arrestar bueno Chimbala ya lo sabes antes de terminar la sección yo quiero agradecerle a usted Teniente Raúl Negrón y al compañero Lester Pérez y a los compañeros de Arrestos Especiales de Tradiciones ya que pues me dieron un certificado de reconocimiento ¿verdad? por la semana de la policía de Puerto Rico este lo quiero presentar por aquí gracias por este reconocimiento Teniente la labor que ustedes realizan es grande y me fascina me disfruto el poder colaborar con mis compañeros de Arrestos Especiales de Tradiciones reconozco el largo trabajo que ustedes hacen reconozco lo lo su 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 fuerza ¿no? en la calle y la labor excelente que han hecho la comunidad y es por eso entonces que se los agradezco ¿verdad? y y gracias a ustedes por este reconocimiento nosotros la oficina te damos las gracias a ti por por ese esmero por esa oportunidad que nos diste la lo bien que le resulta al pueblo que tú estés aquí delante de las cámaras llevando un mensaje sumamente importante que ha sido que te ha tenido el resultado que tenemos barrios arrestados bueno este es mi equipo el equipo de Arrestos Especiales de Tradiciones lo digo con mucho orgullo bueno hasta aquí la sesión de los más buscados